Se reunieron, es el Frente Renovador, ahora si no se llaman partidos políticos, espacios políticos. Claro. Un espacio político que lidera... Sergio Manza, claro. Y algunos referentes del Frente Renovador venían pidiendo esta reunión porque ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Impulsar justamente una candidatura de Sergio Manza. Compartimos en vivo. ...de cara al año electoral que viene, respecto de respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el Frente de Todos y cómo participamos y cómo se diseña el Frente y cuál es la nueva realidad del Frente de Todos en términos de representación política, electoral. Pero me parece que previamente con el resto de quienes son parte del Frente de Todos tenemos una primera responsabilidad que es definir una estrategia competitiva que nos permita no solamente que alguno por ahí se saque la vanidad personal o el deseo de competir, sino que le dé al gobierno sustentabilidad de cara al último tramo de año de gobierno y que le dé competitividad de cara a los desafíos que enfrentamos los próximos años. Porque Argentina, así como hoy, está transitando... ...como líder de su propio espacio, marcando precisamente lo que él mismo señala, que a contrarreloj de la campaña electoral le pide sustentar incluso el proyecto. Claro, Sergio Manza que viene de opinar justamente, que considera que no debe haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dentro del Frente de Todos, es decir, que se tiene que llegar a una candidatura de consenso. ¡Gracias!